Ecuación de segundo grado. Tengo que tener tres variables, ¿vale? Y son in... Voy a poner que son... Es que realmente no son enteros. Pueden ser cualquier número. ¿Qué pongo? Voy a poner in. A, B, C, que son los coeficientes. Luego las respuestas van a ser double. X1 y X2. Si me da mucho problema ya veré. Double quiere decir número con decimales. ¿Vale? Más o menos. Ahora, tengo que meter los valores de... De A, B y C. Entonces voy a poner... Yo copio y pego, que es lo que hacemos los programadores realmente. Introduce A. Y ahora voy a poner... C in... A. Y voy a copiar esto tres veces. Porque soy muy flojo. Introduce B. Bueno, otra cosa que... Introduce C. Voy a probar. Voy a probar si imprime la A. porque si no imprime la A. La hemos liado. ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Vale? Voy a probar Esto lo voy a borrar Lo de Hello World Porque Hello World a mi no me vale para nada Run Error No variable no usada Pues si no uso las variables todavía Le voy a poner barra a barra que es un comentario A ver si se lo traga Ahora introduce a 3 4 Y 5 Y me imprime la A que es 3 Vamos bien Esta línea la voy a comentar porque yo no quiero imprimir la A para nada Y ahora X1 es Menos B Atención ¿Veis lo que pone ahí o no? ¿Lo ve o no? Me pone ya la fórmula ¿Va a funcionar? No lo sé Le voy a dar a intro No, a intro no Vaya Voy a poner X1 igual a otra vez A ver si se lo traga Si Me voy a ir aquí al final Si, si, si Yo quiero que me escriba eso Escríbemelo No me lo escribe ¿Por qué? Menos B Más SQRT B por B Menos 4 por A Por C Partido 2 por A Intro Me da error X2 Me sale SQRT me da error Porque tengo que importar Una librería que se llama Más No me deja Va a sonar timbre ya Vale, aquí pone Include C más Pues voy a poner eso Yo no me corto un pelo ¿Dónde está? Parece que ahora se lo traga Voy a poner X2 Voy a cambiar más por el menos Y a ver si ahora se lo traga Vale, ya están calculados ¿Vale? Y ahora se lo tengo que poner CAU Estándar CAU X1 Números guay para esto Por ejemplo 1 0 Y menos 1 Y las soluciones son 1 y menos 1 O sea que funciona Esto no se porque no sale en L No se lo traga